Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores realizan una investigación referente a un cuerpo que fue localizado el 31 de octubre del año anterior en las cercanías de una finca de Palma Africana en el sector de la Cuesta en Corredores, en el barrio La Palma, finca Celajes, donde se ubicó un esqueleto que según el estudio andrológico y médico forense presenta un intervalo post-mortem mayor a un año, más de un año de fallecimiento. En el estudio realizado se determinó que corresponde a un adulto masculino entre 1,59 y 1,68 de estatura. Los objetos encontrados fueron una camisa a cuadros de varios colores talla S, un bóxer estampado a cuadros de varios colores, un calcetín color negro, un reloj pequeño con la leyenda Casio de color rojo, un puente dental de las piezas dentales superiores incisivo. Se solicita la colaboración con el objetivo de que si alguna persona lo identifica como algún pariente o amigo desaparecido, lo hagan saber de forma confidencial al 808-645 o al WhatsApp 8-8-645 del Centro de Información Confidencial.